Sí, la verdad que es muy importante para nosotros, nosotros venimos creyendo mucho en el deporte, sobre todo en el deporte comunitario y social, y en este caso el rugby ya convertido, en la ciudad de Rosaya, no es un deporte límite, sino un deporte de fútbol y un rol social, así que bueno, en este esquema que venimos haciendo y trabajando, vinculado a esta idea y a este concepto de poder traer gente con experiencia para que puedan transmitir su experiencia, para que puedan generar en los chicos sueños y que sigan manqueando sus sueños y que el deporte sea quien le transmita valores, hoy tenemos la suerte de contar con un hombre que ha pertenecido muchos años a los Pumas y que ha hecho una gran carrera como Serafín Dengra y que hoy a la tarde vamos a estar grabando esa clínica para muchos jóvenes, para muchos directivos en el Club Loma, así que bueno, muy contento de poder llevar esto a los distintos lugares. Sí, nosotros venimos desarrollando hace más de dos años, un programa que nos gusta mucho y que está muy bueno, que tiene que ver con deporte en el playón, que significa ir en los distintos barrios generando ámbitos de actividades deportivas comunitarias, donde no solo transferimos recursos que pueden ser los elementos deportivos, sino lo que intentamos hacer es capacitaciones, por eso hemos hecho muchas clínicas, clínicas de RPC, primeros auxilios de nutrición, de violencia familiar para el caso que pueda ser detectado, para intentar complementar a los conocimientos que puedan tener los profes o los instructores en los barrios, tengan los otros conocimientos que hoy también son vitales e importantes para nosotros para cumplir este buen rol del deporte como herramienta para la inclusión. Sí, intentamos siempre eso, el deporte es aquello que realmente a nosotros nos posibilita dos o tres cosas, no solo una vida sana, nos otorga disciplina, nos otorga valores, sobre todo nos otorga la posibilidad de pensar colectivamente y trabajar colectivamente. Si uno practica un deporte de conjunto, no alcanza con ser el mejor uno si el equipo no anda bien y esa idea de lo colectivo para mí es una idea que nosotros tenemos que recuperar como valor en la sociedad, en la comunidad y en nuestra ciudad también. Yo soy nuestro gobernador, que es nuestro candidato a gobernador en este momento a propuestas de la creación del Ministerio de Deporte, no como una medida electoral, sino porque él mismo lo viene haciendo. Ayer me ha tocado la suerte de Targo Mariel, que es nuestra medallista olímpica y que ya la vicegobernación le viene acompañando hace un tiempo, porque todos hemos entendido hace un tiempo que era necesario esto, ya generar los espacios, la infraestructura, lo que tenemos que hacer es a esa infraestructura dotarle de vida y lo que sí para mí es una prioridad es muchas actividades en términos comunitarios y sociales en los barrios. Tenemos infraestructura, sí, en casi todos los lugares tenemos algún polideportivo pequeñito, tenemos escuelas que cuentan con esa infraestructura, lo que tenemos que hacer es coordinar mucho el trabajo que se lleva a cabo tanto desde la provincia como el municipio para todos actuar en red y poder volver a soñar con esos torneos barriales que se hacían de fútbol. Hoy tenemos que incorporar el hockey, tenemos que incorporar el básquet, el volei, el rugby, porque hoy se genera mucho este deporte de todos lados y lo que necesitan nuestros jóvenes son ámbitos de participación.